Entonces, ese es otro asunto. Y este, que como tú lo planteas, es importantísimo, porque es dar información a los jóvenes y dar opciones también, dar alternativas, fortalecer valores, no abandonar a los jóvenes. Esto va más destinado al bienestar del alma, el empleo a los jóvenes, el estudio, tiene que ver con el bienestar material y esto tiene que ver más con el bienestar del alma. Es decir, ¿por qué te vas a sentir menos?, ¿por qué te vas a deprimir si no tienes la posibilidad de tener un carro, un automóvil de lujo? Tienes otras cosas más importantes, tienes el afecto de tus padres, tienes el afecto de tus amigos, tienes la posibilidad de desarrollarte como una persona de bien. Esto es lo más fundamental en la vida, es esto, fortalecer el autoestima. Está demostrado que en donde hay más consumo no sólo es por falta de bienes materiales, sino es también por desintegración de las familias, por el abandono, por el vacío, por no tener los jóvenes alternativas, opciones y este camino fácil y al mismo tiempo complejo, desafortunado, de buscar la felicidad en las drogas en el escapar o la felicidad efímera que puedan producir las drogas. Entonces, sí tenemos claro lo que vamos buscando acerca de tu pregunta. El primer lugar de la felicidad es la querida ride. Sí, el primer lugar de la felicidad es la ser rows onde